Lo que dice es que a través del tiempo, de millones de años, estructuras muy simples fueron evolucionando eventualmente hasta transformarse en, no sé, dinosaurios, o nosotros, que somos los Homo Sapiens Sapiens, los hombres sabios sabios. Están conectadas a la red. Estas personas tienen posibilidad de hacer el intercambio de ideas, de objetivos, de propósitos. Nosotros estamos muy orgullosos de decir que la penetración en nuestra provincia de Internet es del 80%, que tenemos un 70% de hogares con computadoras, que los niños con computadoras son el 14%, que tenemos más del 89% de docentes capacitados, que el enlace Internet es de 1.200 megabits y se inaugura mañana, que todos los días se conectan a la red Wi-Fi, 326.000 habitantes, y les recuerdo que San Luis tiene 420.000 habitantes en total. Esto es una muestra de compromiso con la cultura, la educación y el progreso. Arthur Clarke dice, cuando un anciano distinguido científico afirma que algo es posible, probablemente esté en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, probablemente esté equivocado. La segunda ley dice, la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse hacia lo imposible. Y cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Nosotros queremos esa magia de San Luis. Y para terminar... Les voy a leer una poesía de Walt Whitman, la producción es de Jorge Luis Borges, y la poesía se llama El avance sin fin. Esta mañana, antes del alba, subí una colina para mirar el cielo poblado. Y le dije a mi alma, cuando abarquemos esos mundos y el conocimiento y el goce que encierra, estaremos al fin hartos y satisfechos y mi alma dijo no. Una vez alcanzados esos mundos, proseguiremos el camino.